Pequeño cerdo capitalista En tiempos de crisis económica a gran escala en América Latina, resulta fundamental tener unas buenas finanzas personales. Al fin y al cabo, será lo que permita que tu dinero aumente y tengas un futuro mejor. Con consejos sencillos de aplicar, Sofía Macías nos enseña a ahorrar. Las herramientas que brindas son aplicables para todo el mundo. Estás listo para conocerlas. Nunca es tarde para empezar a ahorrar. Para poder ahorrar, hay que tener motivación. Además, es algo difícil de hacer sin experiencia previa. En ocasiones, pequeños avances pueden ser el empujón para tener las ganas de hacer el esfuerzo que esto implica. Tenemos que ser claros de entrada. El nivel de ingresos tiene que ver poco o nada con ahorrar. Generalmente se usa como excusa, sobre todo al cobrar tus primeros salarios, que el dinero no alcanza. Hay varias causas. Te emociona ganar tu propia plata y sientes que eres más libre de gastar o piensas que ahorrarás cuando tengas dinero para hacerlo. Pero principalmente visualizas el ahorro como un sacrificio, en lugar de una inversión. Eres soltero y sin compromisos. Ahorrar debería ser una premisa en tu vida. Si cuando recibes un aumento, guardas el dinero extra como si nunca lo hubieras tenido, no lo extrañarás. Eso te permitirá ir independizándote. Tendrás un buen colchón para afrontar tus primeros meses desde que abandonas la casa de tu familia. 4 consejos para ahorrar Aunque en cualquier momento puedes aprender a planear y ahorrar, te aconsejamos que sigas cuatro fáciles pasos. Así podrás alcanzar las metas que no has logrado hasta ahora por descuidar esta parte de tu vida. 1. No dejes que el ahorro sea tu última prioridad 2. Aplica la idea de guardar dinero para no gastarlo 3. Convierte el ahorro en un hábito 4. Pide a un amigo de confianza que te confronte si no cumples con tu plan de ahorro Junta dinero para cumplir tus sueños Ahorrar, sentarse a hacer números y ver en dónde recortar, es fundamental para saber cómo lograremos financiar nuestros sueños. Si gastas demasiado hoy en cosas que no te importan, no tendrás dinero para aquellas que realmente quieres y necesitas para tu futuro. Si te ocupas de tus finanzas, no tendrás que dejar a un lado tus verdaderos sueños porque no tienes el dinero suficiente. La mayoría soñamos de manera volátil, sin tener en cuenta cuándo y cuánto nos costará llevar a cabo nuestros deseos. ¿Cómo deben ser tus metas? Para que una meta funcione, tiene que tener tres cualidades. 1. Debes ser específica, definiendo qué significa tu meta y cómo la medirás. También tienes que incluir el monto exacto. 2. Tener una fecha tope. Normalmente, si no establecemos un calendario, se nos va el tiempo. Si no nos comprometemos realmente con la meta, no tomamos las acciones intermedias para alcanzarla. 3. Relacionarse con un hábito. La idea es conectar la meta a un cambio específico. Hacerlo así tiene dos ventajas. Tienes claro de dónde va a provenir el dinero y es más fácil que lo cumplas porque tienes visualizado para qué lo estás haciendo. Planifica tu presupuesto. Para elaborar un presupuesto, debes conocer algunos consejos, fundamentalmente para que se base en la realidad. Hazlo anualmente, reuniendo la información mes a mes. El momento en el que recibes el dinero también es importante para la planeación. Así puedes ahorrar con anticipación para cuando se presente el desembolso. No te olvides de los gastos periódicos que tienes a lo largo del año, tampoco de incluir las anualidades de la tarjeta de crédito y las mensualidades de todos tus créditos. Debes discriminar los ingresos por categorías para tener en claro de dónde provienen. Además, claro, anotar la periodicidad de cada uno, la fecha y el monto que recibes. En cuanto a tus gastos, puedes ordenarlos por relevancia o también por tipo. Una vez hecho esto, llena una tabla para comparar los totales de los ingresos y los gastos más su respectiva diferencia. Si tus ingresos son mayores que tus gastos, estás del lado correcto. Si son iguales, debes revisar qué puedes recortar para tener recursos extras. En cambio, si tus ingresos son menores que tus gastos, ponte manos a la obra rápido, porque es muy probable que estés endeudado y estés consumiendo tus ahorros. ¿Cuáles deben ser tus recortes en este tipo de situaciones? Puedes identificarlos como gastos grandes, gastos hormigas, que se van acumulando, comisiones y cobros, membresías que no usas o pequeños lujos. Guarda dinero para imprevistos. De vez en cuando todos pasamos por algún imprevisto, se rompe el auto, te quedas sin empleo o tu salud se ve afectada. Para eso es necesario tener un fondo de emergencia. No son ahorros para sacar cada vez que tienes la oportunidad de hacer una compra extraordinaria, Como su nombre indica, es dinero exclusivo para imprevistos. No lo gastes para otros fines. Lo ideal es que tengas entre 3 y 6 meses de tu sueldo ahorrados para este fin. También hablando de un escenario ideal, lo mejor sería guardar esta reserva en una cuenta separada del resto de tus ahorros. Esto hará que no se mezcle con tu dinero guardado para el mediano o largo plazo. Asimismo, necesitas disponibilidad, es decir, un instrumento donde saques el dinero sin retrasos y sin penalidades o comisiones. Para muchos, sus problemas financieros se deben a los bancos. Sin embargo, si le echas la culpa a alguien más, como en este caso, nunca saldrás de tu deuda. Nunca aceptarás que tienes un problema de administración, de gasto o de conocimiento de esta herramienta, que no tiene que ver con lo que te den o no de crédito. Tampoco necesitarás buscar una solución, porque desde tu punto de vista, el error es de otro. ¿Cómo sacarles provecho a los bancos? Hay que entender que el crédito no es un aumento de sueldo. Teniendo en cuenta eso, no deberías endeudarte por montos que al mes sean mayores al 30% de tu sueldo. Un error básico que cometen todos los que comienzan a trabajar es que a veces están ahorrando para algo que comprarán o gastarán en más de 6 meses. Este es un periodo suficiente para meterlo en un fondo de inversión, ya que así te generará un dividendo. No dejes que tus ahorros sean la bella durmiente del banco. La mayoría de la gente acumula sin sentido. La idea es que estos recursos se multipliquen. Ten en cuenta que, en finanzas, las ganancias vienen del potencial que tiene cada moneda para generar más dinero. Los instrumentos bancarios funcionan así. Tú depositas el dinero en una cuenta de ahorro o un producto de inversión. Ellos lo utilizan para darle crédito a otras personas. Les cobran intereses y comisiones, y de ahí sacan el rendimiento que te pagan. Tus metas tienen que ser lo más importante que debes saber para invertir. Cada instrumento tiene un nivel de riesgo diferente y está hecho para un plazo determinado. Si realmente quieres sacarle jugo a tus inversiones, debes pensar más en cuándo vas a usarlo que en el instrumento. Llámese bolsa, fondo de deuda, divisas, etc. En términos generales, puedes catalogar las metas o necesidades en corto, de hoy a seis meses, mediano, seis meses a un año, y largo plazo, de un año hasta la eternidad. Si vas a usar el dinero pronto, menos riesgo debe tener tu instrumento de inversión. Los instrumentos tienen cuatro variables que te deben importar, liquidez, horizonte, rendimiento y riesgo. Para obtener buenos rendimientos, lo primero es dejar de menospreciar nuestro dinero. Cuando lo valoramos, no lo tiramos a la basura, ni dejamos que sea otro el que lo aproveche en lugar de nosotros. Entre las recomendaciones de la autora figura la bolsa, aunque es algo muy a largo plazo, con tres o cinco años por lo menos, para ver los primeros resultados. Además, tampoco puedes meter ahí el dinero que no te puedas dar el lujo de arriesgar. Asimismo, aconseja evitar las pirámides financieras, donde solo terminan ganando los que empiezan el juego. Algo similar sucede con las estafas tipo Madoff. Una mirada hacia adelante Yendo al caso de México, Macías señala que hay que pensar en el futuro. Muy a futuro, enseña lo básico que debes saber para cuándo te retires. Cuanto antes empieces, más barato será. De esta forma, tendrás más tiempo para ganar rendimientos, y deberás invertir menos. Además, si empiezas joven, te puedes ahorrar muchos impuestos a lo largo de la vida. ¿Cómo saber si tengo derecho a una pensión? En México, la gran mayoría de las pensiones para el retiro están ligadas al trabajo. Se relacionan con las aportaciones a algún instituto de seguridad social, como el IMSS o el Issste. Esto quiere decir que, si eres un trabajador que no ha estado inscrito voluntariamente al IMSS, desafortunadamente tendrás que arreglártelas por tu cuenta. Los autónomos, empresarios, etc., aunque hayan trabajado por los siglos de los siglos, al final estarán solos. Asegura tu futuro Por otro lado, debes proteger cualquier bien que te pertenezca. Para eso existen las aseguradoras. Es decir, a cambio de una cuota cada cierto periodo de tiempo, aseguran cualquier cosa que tengas. Normalmente son cosas demasiado caras o imposibles de reponer con tus propios recursos. Puede ser un auto o los ingresos de tu familia en caso de tu fallecimiento. En términos generales, los seguros de personas son cuatro. Vida e invalidez Gastos médicos Automóvil Vivienda Siempre es recomendable que consultes a un agente de seguros, que podrá analizar mejor tus necesidades y darte recomendaciones sobre qué es lo que te será más útil. Aprender a ahorrar, gastar mejor, invertir, conocer el funcionamiento de los productos y servicios financieros y cómo prepararte para tus metas es muy importante. Pero defender tus derechos como usuario también es una manera de dejar de tirar el dinero a la basura. Conoce tus derechos como consumidor En el sector comercial, la instancia para reclamar es la Procuraduría Federal del Consumidor, conocida popularmente como Profeco. Este organismo recibe denuncias por prácticas abusivas o publicidad engañosa. Además, ofrece asesoramiento vía telefónica, por correo o en sus delegaciones. Solo tienes que contactar con ellos si tienes algún problema con un proveedor o quieres informarte de tus derechos como consumidor. El equivalente de esta en los productos y servicios financieros es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef. Aunque por ley, todos los bancos deben tener una unidad especializada en atención a usuarios. Une Para identificar en qué situación te encuentras, unifica tus cuentas de liste, asesórate sobre el ahorro voluntario o solicita tus estados de cuenta. Al finalizar el libro, Sofía Macías señala que tus necesidades, sueños y metas pueden ir cambiando en el tiempo. Vale la pena volver a releer los conceptos de este texto para refrescar tus ideas sobre finanzas personales. La teoría ayuda, pero no hace milagros. Necesitas poner el aprendizaje en práctica. No es tan difícil y hasta puede resultar entretenido. Notas finales Según explica la autora, los pequeños cerdos capitalistas tienen un gran secreto. Solo tienen un objetivo que no tiene que ver con la avaricia. Persiguen sus sueños. El logro real es que pueden organizar sus finanzas personales y su dinero para que no les estorbe en el camino hacia sus objetivos. Si sientes que has transformado tu noción del dinero para que deje de ser una preocupación y pase a ser una herramienta que te acerca a conseguir lo que quieres, estás preparado.